en un episodio más de bien viajadas por el mundo por el mundo oigan en verdad lo tenia que hacer porque estoy muy emocionada por eso te dije, estaba nerviosa pero lo tenia que intentar te salio muy bien como que se me salio el gallo hubo mucha pasión en un episodio más de foodies por el mundo bueno que mejor presentación que esta, estamos aquí Ari, como están Ode y Manu Manuti que estamos muy emocionadas de tenerte aquí bien viajadas, gracias por fin se nos hizo por fin acertó la invitación no es cierto, siempre nos dicen pero pues uno como viaja si la verdad es bien, muy cotizado no, cállense que ustedes también viajan un montón si les cobré 3 millones de dólares no, mejor no hablemos de eso porque si nos va a salir bien caro pero seguramente han escuchado ese tonito tan reconocible de Manu de foodies por el mundo y pues es un placer tenerte aquí porque vamos a preguntarte un montón de cosas de viajes, de comida de ti nos diste carta libre así que de todo estoy listo yo ya me expuse entonces venga lo que quieran preguntar estamos con un máster de verdad de los viajes y la gastronomía también bueno pues vamos a empezar Manu quiero que nos cuentes a ver tú a qué te dedicas qué haces qué deshaces cuéntanos un poco de ti pues al parecer a comer según ustedes no bueno yo soy creador de contenido desde hace ya 8 años obviamente me especializo en viajes entonces pues me gusta mucho la fotografía me gusta viajar me gusta escribir reseñar y justamente pues también comer y beber eso sí entonces antes por ejemplo no hacía mucho contenido de comida y bebidas y fue justamente en un viaje con Alan por el mundo que le dije oye creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad durante nuestros viajes también de documentar toda la parte de comida porque realmente cuando comíamos si no era nada muy tradicional pues era nuestro momento como de ya grabamos un montón ya hay que descansar y luego dijimos no yo creo que estamos yo creo que no hay que descansar no hay que no hay que descansar y hay que comer y beber entonces durante un viaje nació eso de documentar la comida y la bebida y de ahí nació en ese entonces gordos por el mundo pero pues le cambiamos el nombre oye Manu a ver vamos por partes entonces como comenzaste como creador de contenido y como conociste a Alan porque no sé si van de la mano o que fue primero o que fue después si vamos de la mano en los viajes no nos vemos saludo a Alan donde quiera que esté saludo ahorita en este momento del podcast quien sabe donde está creo que está en Japón pero esto no es lo es en vivo esto no no bueno cuando salga ya estará en otro lado bueno el caso es que yo estudié publicidad relaciones públicas luego hice una maestría en marketing yo bien estudiando claro que sí ok y trabajé en algunas agencias y luego me empezó a pegar el instagram ya saben y más como fotógrafo porque si hay que recalcar las fotos de mano wow gracias y en ese entonces pues era pura fotografía móvil ya sabes ya se le ponía estos filtritos de instagram que según yo se veían bien padres y eran los medios que asco sí o sea así mate horrible y poco a poco empecé a crecer en instagram y me empezaron a buscar algunas marcas pero era que la novedad de que te invitaban a comer y tú ay sí claro porque pues yo era aquí en la ciudad vivía con dos roomies y pues yo tenía hambre tenía hambre de éxito pero también de comida entonces empezaron como los intercambios comerciales a través de publicidad con fotos de redes sociales y y ya luego eh empecé a relacionar el instagram con los viajes ok ok o sea dije si quiero hacer contenido fotográfico si me gusta esta onda de poder hacer intercambios pero quiero enfocarme en los viajes entonces empecé de que a contactar de que al hotelito de oye voy a ir a tal lugar será que yo te de fotos y una publicación el intercambio ajá el intercambio que le llaman y entonces este tú me dejas quedarme ahí por tardes noches hacer experiencias y más y justamente yo pues como que me volví muy proactivo y yo mandaba un montón de mails no todos me los contestaban pero algunos sí y pues era como súper emocionante de pagar una noche tres noches de hotel con una foto claro claro que es tu trabajo realmente pero también en ese momento pues es una gran oportunidad que te abran así las puertas era algo nuevo todavía no estaba profesionalizado y justamente con el tiempo pues ya empiezas a ver oye pues aquí tanto como intercambio no aquí yo creo que ya merece que que haya una paga de por medio empiezas a elegir tus proyectos yo por ejemplo antes decía que decía que yo era la prostituta de las marcas yo creo que todos pasamos por eso sí porque pues te emocionas yo tengo un recuerdo de un chico de prostituta pues sí pero eso no es una novela Manu de la malquerida pero no sí que empezaba con mis intercambios y que un chico que tenía una agencia pero no sé a mí no me gustó su comentario de pronto un día me dijo así de ay pues con tantas marcas que tienes o que anuncias pues ya has de ser millonaria pero yo sentí o sea a lo mejor es como uno lo leo como lo interpreta pero yo así yo no soy millonaria pero como él él me molestaba mucho de que yo hacía todo pero pues obviamente no tenía ni la menor idea para mí era bonito que me llegara un maquillaje y yo pues hacerlo lo que fuera claro claro y así empezamos ¿no? todos yo creo que todos pasamos por por ahí y ya luego también empiezas a escoger tus propios proyectos cuando cuando empiezas a tener un cierto posicionamiento como viajero pues ya sabes qué marcas iban contigo qué destinos iban contigo qué mensajes quieres comunicar y a partir de ello pues ya vas eligiendo tus proyectos y pues yo cuando ya conocí a Alan pues yo ya tenía mi yo ya tenía mi proyecto personal que era Manu Manuti y y justamente empecé a escribir para su blog todavía lo hago como una vez cada cinco semanas somos varios colaboradores y él nos da carta abierta de escribir lo que queramos qué padre entonces pues yo ahí me voto y escribo mis articulitos y fue fue un mix entre fortuna y que y que yo ya me empezaba a llevar mejor con él que pero perdón que te interrumpa lo conociste en un viaje no o sea primero empezaste a colaborar a colaborar con él más bien yo lo conocía como por mails porque alguien me dijo oye mándale tu crónica de este viaje a Alan por el mundo pero entonces ya era grande él pero no como ahorita entonces él me respondió por mail o alguien de ese equipo me dijo ay sí me encantó tu crónica pues la vamos a publicar y entonces pues la publicaron y de ahí ya me acordé cuál fue el momento él cerró una campaña con una línea de hoteles y tenía que escribir un artículo sobre cada una de las ciudades donde estaban estos hoteles y él conocía todas las ciudades menos una que era Río de Janeiro que porque Alan nunca ha ido a Brasil ok hasta la fecha a la fecha pero por algún motivo no pues no se le ha dado ¿en serio? sí no entonces dijo mano no conozco Río de Janeiro te voy a pagar para que para que escribas el artículo de Río de Janeiro entonces lo escribí le gustó muchísimo me dijo quiero que seas parte de mis colaboradoras y es cuando entro a escribir oye pero qué bien o sea les pagaba o sea ahí no era como del intercambio y así no él siempre ha sido muy fiel a esa idea de el trabajo es trabajo como debe ser porque realmente es una chamba totalmente y ya después pues él con su equipo de trabajo pues se organiza de que la posada de Alan por el mundo yo lo veía de que una vez al año en la posada ¿no? cool pero no había tenido yo la oportunidad de viajar con él ya me había mandado a dos viajes pero a mí solito una vez que me súper emocioné me habla y me dice Manu fíjate que me invitaron a Orlando al mundo de Harry Potter cállate cállate y yo soy súper potter y entonces quiero mandar a alguien del equipo y creo que tú puedes ser un gran candidato de ir allá y yo todavía lo mamoné le dije ay espérame déjame ver mi calendario y pero ni vi nada así de y así de sí puedo ya me llegó mi carta quiero que me la mandes en una lechuza y pues me fui a Orlando y para mí fue una experiencia porque aparte iban ustedes saben esto es como fam trips que para los que nos están viendo son viajes de familiarización donde normalmente van medios antiguamente iban solo medios revistas publicaciones y demás y ahora ya hacen fan trips como mezclados como ingenieros entre influencers medios y demás entonces yo antes iba con puros medios y la verdad es que era gente que no tenía pasión por Harry Potter o sea iban a cubrir la nota entonces ellos llegaban como si nada y yo o sea no había pasado ni tres segundos y andaba yo ya en el caldero chorreate fondeándome una cerveza de mantequilla increíble y entonces cuando volví le dije Alan no mames o sea gracias me la pasé increíble bueno la escribí y ya fue hasta Jordania en 2017 que él en ese entonces como que no se sentía muy cómodo volando el dron ok entonces tenía un dronero que lo acompañaba en algunos viajes para hacer las tomas de dron ahora ya Alan es un súper pro del dron o sea pero desde entonces no y cuando ya ya se iba a Jordania explota la crisis de refugiados en Siria y este y entonces prohíben volar el dron no en allá en Jordania entonces me dice oye ya no voy a poder llevar a este chavo prefiero tener a alguien en tierra que haga fotos porque ya pues todo el viaje está organizado para dos personas y fue la primera vez que me fui con él y a Jordania hicimos muy buen click si ha sido de mis viajes favoritos de toda la vida hicimos buen click fue cuando por fin pudimos como platicar echar desmadre conocernos y demás y en ese viaje donde nace fue disponible o sea ahí directo Alan pues entonces le propusiste le dijiste vamos a hacer una página fue una broma porque o sea habíamos comido muchísimo y entonces en una de esas Alan me pregunta oye y este como vas te está gustando Alan por el mundo y le dije esto ya no esto no es Alan por el mundo esto es gordas por el mundo y entonces yo lo dije así muy del alma y la gente como que le prendió mucho la idea le gustó y ya luego durante el viaje empezaba yo a hacer la vocesita en un episodio más de foodies de gordos por el mundo en ese entonces y la gente como que dijo ay eso suena muy chistoso está padre y yo le hice la propuesta hay que abrir un canal específico no de youtube sino una plataforma un instagram de pura comida me tardé un año en que Alan en convencerlo que pero porque decía que no pues no sé como que decía es que levantar una plataforma es muy complicado nueva desde cero y luego de comida que de pronto también es más complicado ahora ya pues ahora ya hay muchísimas cuentas sobre todo con el auge de tiktok es una locura todo mundo va a hacer reseñas de restaurantes pero en ese entonces me tardé un año justamente era un viaje que hicimos juntos a chile un año después y le dije ya Alan ya vamos a abrir la cuenta me dice órale va pero me dice yo creo que ya ya el nombre ya no ha de haber agarrado a alguien más porque yo en mi cuenta yo presentaba siempre la comida en el episodio más yo en mi cuenta lo hacía entonces Alan ya te han de haber robado el nombre y le digo no yo ya tengo los nombres congelados desde hace un año si yo ya había abierto las cuentas y las tenía en privado manu genio Elon Musk tiembla ya ves amiga yo por eso bien viajaba ya lo tenía guardado desde cuando si Ari lo tenía guardadísimo pero tan guardadísimo que a mí también me costó trabajo decirle bueno ya ya vamos a empezar y pues lo abrimos y justamente es una plataforma que llevamos los dos los dos ahora sí que lo alimentamos de contenido la cuenta y pues creció muy rápido gracias a la sombrilla de Alan por el mundo y sus proyectos y pues el contenido que hacen es bueno o sea es muy bonito muy atojable ha evolucionado porque justamente al principio eran fotos como bien astérico de comida luego nos dimos cuenta que a la gente le gustaba un poquito que se viera un poquito más marranillo el asunto o sea algo escurriéndose o cosas así algo más natural ajá entonces quitamos un poco la súper estética de las fotos sí siempre fotos muy bien tomadas muy bonitas bien iluminadas pero que se vieran más naturales como ay sí quiero comérmelo ¿no? y ahora pues hacemos muchos reels porque es lo que está de moda es una manera mucho más fluida de hacer una reseña de comida y a mí me encanta hacer los reels y pues ya le puedes meter la voz de la introducción ¿cuántos seguidores tienen ahorita en redes? ahorita en foodies ya tenemos casi 260 mil orale si tiene más que yo o sea empezó después y yo pensé va a llegar a los 200 y foodies ahí anda en Tokio orale no ay no es que sí son muy buenos oye y no hubo tema con ese el cambio de gordos por el mundo o sea lo decidieron por algo en especial la gente los atacaba por el gordos o simplemente ustedes dijeron vamos a no a ver nadie los estaba cancelando no porque luego si la gente ahora es insensible sobre todo tanto Alan como yo si tenemos como bastante coherencia en nuestros mensajes Alan siempre anda agarrándose del chongo y protegiendo las buenas causas en Twitter sobre todo y entonces digamos que tenemos muy buena credibilidad y muy buena congruencia con los valores que profesamos entonces gordos por el mundo desde el inicio nunca se entendió como que era algo de sobrepeso sino era como más la acepción folclórica mexicana de soy gordito y me gusta comer me encanta comer soy un gordo entonces nunca lo vimos desde esa acepción pero pues si nos faltó un poco de visión de que a otras personas si podría llegarles a incomodar yo siempre hago el ejemplo de yo soy gay y a mi nunca me ha incomodado el grito de puto del estadio a mi no me molesta pero yo conozco mucha gente que durante su vida ha sufrido bullying o para ellos no fue tan fácil salir del closet y que para ellos el grito si es muy personal y podría ser una ofensa y entonces y depende de la persona entonces con gordos nos fuimos dando cuenta que a pesar de que nadie nos había cancelado podría haber llegado el momento después de que sí y ya iba a ser demasiado tarde porque ya iba a ser un discúlpenos aún tomar la iniciativa de cambiar el nombre entonces lo platicamos la verdad es que sí fue difícil porque ya la marca gordos por el mundo pues ya estaba muy en el imaginario colectivo de la gente pero fue como pues bueno a ver y entonces pues peloteamos nombres y demás y al final llegamos a la conclusión de que foodies era algo bonito ¿no? foodie dentro de redes sociales para los que tampoco sepan porque yo también doy por descontado que todo el mundo sabe pero pues un foodie en inglés es alguien que ama la comida y sobre todo en el mundo de las redes sociales es alguien que documenta y comparte la comida y pues era lo que ya estábamos haciendo entonces le dejamos el por el mundo que es como la marca de Alan y le pusimos foodies escrito como en español o sea f-u-d-i-s y nada al principio sí hubo bastante shock de la gente es que a la gente nada le gusta me sorprendió pero yo dije se escuchaba bien pero digo también se escucha bien foodies pero como que es el cariño que ya le tienes tardó un poquito pero justamente no queríamos romantizar la comida no queríamos relacionar gordura con comida en exceso fueron varias cosas que al final nos hicieron tomar la decisión nos gustó y si hubo gente que me gustaba más gordos y gente que nos escriba como pues yo soy gordo y a mí no me molesta así no y gente de pues yo sí estoy muy enojada de que le hayan cambiado el nombre por esta generación de cristal y yo y Alan y yo y Alan y yo le respondíamos señora usted es la generación de cristal porque se está enojando y está haciendo coraje porque le cambiamos el nombre a una plataforma de comida entonces salieron a relucir las verdaderas este generaciones de cristal pero fueron aquellas que se quejaron por aferrarse a algo a una idea que pues bueno no pasa nada si cambiaba y ahora siento que a la gente ya se acostumbró porque otra perdón porque otro otro es que me gustaba la tonadita que hacías la tonadita es la misma la misma claro pero bueno en fin la gente ya saben en redes sociales y de hay de todo opinólogos oye Manu pero entonces esta cuenta la tienes tú con él o es tuya por ejemplo si tú colaboras con una marca colaboras tú o los dos a ver ahora tenemos Alan Alan por ejemplo tiene una directora comercial que justamente le ayuda a todos los temas de colaboraciones y campañas entonces al final decidimos que Foodies por el Mundo lo viera ella también lo viera ella entonces ella realmente se encarga de todas las campañas y cosas comerciales que hacemos la mayoría del contenido de Foodies por el Mundo como el mío como el de Alan en su plataforma en realidad son no pagados ya saben vamos a destinos lo reseñamos y con la comida pasa lo mismo vamos a restaurantes lo reseñamos y es muy raro que realmente vayamos a reseñar un restaurante donde nos hayan pagado por la reseña casi siempre lo que hacemos a nivel de campañas en Foodies por el Mundo pues son marcas que tienen que ver con el mundo o de viajes o del alcohol por ejemplo hemos hecho campañas con algunos drinks o con marcas que tienen que ver con el mundo gastronómico pero no directamente restaurantes porque eso también afecta un poco la credibilidad la credibilidad que de hecho eso me encanta o sea Alan lo ha mencionado varias veces es conocido por eso y bueno obviamente es como muy respetable lo platicamos de que si vas a recomendar algo que sea real o sea claro no porque te estén pagando porque haya si no mejor cancelas la campaña si no te están gustando ¿y te ha pasado eso? o sea ¿te ha pasado que has ido a algún lugar y te digas no me gustó no lo voy a publicar? sí y justamente lo que les platicaba la otra vez en Foodies por el Mundo tenemos la filosofía de no hablamos mal de ni de los viajes o sea ni de hoteles y en Foodies ni de restaurantes tampoco entonces preferimos no mencionarlos o sea si vamos a hacer una reseña de un restaurante y no nos gusta nunca vamos a subir pero si te dicen un reel como de qué asquerosa está la comida aquí pero por ejemplo no te dicen oye qué onda no te gustó porque no nos subiste yo siempre doy retroalimentación ok y en ese caso les dije oiga la verdad es que o sea está bien pero la verdad es que no me gustó ok y no me siento cómodo subiendo un reel recomendándolo como diciendo qué difícil ¿no? sí yo me sentía muy apenado con ellos ¿quién es? ¿quién es? no nada porque tampoco tampoco era tampoco era un mal restaurante pero siento que les faltaba un poquito más y les dije la verdad es que no no siento que valga la pena subir un reel de esto ok igual y después en un futuro lo reintentamos porque también nosotros entendemos que igual probablemente un día específico en ese restaurante algo pasó claro fue pasado y o tú no pediste el platillo que es su platillo estrella entonces hay muchas hay muchas variantes involucradas y siento que es mejor en ese caso no darles mala publicidad porque tampoco gusta esta padre sino simplemente no darles publicidad pero justamente esa retroalimentación yo creo que es una gran ayuda porque como dices igual en ese día algo falló pero todo ese tipo de comentarios si te ayudan para crecer y para mejorar y tienes que ponerles atención y si tú quieres justamente promover tu lugar pero muy importante no exponerlos porque yo también he visto cuentas no voy a decir cuáles igual de gastronomía que si te dicen el señor el mesero tal me trató mal y sabes expone mucho el lugar y eso también se me hace como muy mala onda porque puede ser que el señor no tuvo un buen día o lo que tú quieras pero tampoco expone ese lugar ya si la gente me pregunta directamente por mensaje directo oye conoces este lugar que tal te pareció pues si somos completamente honestos pero utilizar nuestra plataforma para hablar mal de algo creo que no está tan chido no está chido oigan bueno ya nos pusimos muy serios así que creo que hay que entrar en el tema delicioso vamos a hablar pero con todo vamos a hablar del delicio si yo sorbí puro sorbito así ya hasta me pusieron roja ahorita a mí me encerró en el cuarto y luego les platico pero corte no y luego lo verán en tiktok si pongan atención en tiktok porque les tenemos ari y yo una noticia un mensaje importante un mensaje importante pero bueno ay es que manu quiero preguntarte tantas cosas pero a ver cuál ha sido la comida más extraña exótica rara que has probado donde siempre me preguntan eso si si o sea no que hay que chafas no me refiero a que siempre me preguntan eso y nunca sé qué decir pero por ejemplo aquí en México he probado cosas muy raras o sea el otro día fui a un restaurante y me dieron de que un sushi con un escorpión allá arriba no un sushi yo se he probado no sé si es lo mismo escorpión que alacra no es diferente yo he probado más bien era alacra porque era del norte era del norte y venías el alacrancito con todo y pues lo agarras de la colita y ya bueno pero yo también ya lo proverinan y todo y cambia ya viene crotch por ejemplo algo que tenemos muy exuberante nosotros los mexicanos son los huevos de hormiga los escamones los escamones así en mantequillita y sobre todo el proceso de extracción de ustedes saben como pues imagínate quitarle los huevos a una hormiga con unas pinzas así no son los famosos maestros escamoleros hasta hasta yo se está riendo son los famosos maestros escamoleros en algunos estados de la república literal va este señor de campo ya que lo ha hecho toda su vida muy bien entrenada porque no cualquier persona se puede meter en el nido de las hormigas y tal cual se meten adentro o sea se meten adentro van adentro del nido de la hormiga y lo sacan entonces sacan todos los huevitos de la hormiga pero obviamente salen todos los señores llenos de hormiga que difícil es impresionante hay videos por ahí yo he querido he querido hacer para Fudis por el Mundo y la documenta porque a mi se me hace que es muy interesante yo no soy vegana me siento mal porque yo no soy vegana pero ahorita si pensé pobre hormiguita imagínate que le roban tus huevos si imagínate que entra el señor así de con permiso me voy a llevar sus miles de huevos entonces y pues bueno de viajes internacionales tampoco soy ahora ya lo hago más pero antes tampoco era yo muy de que me voy a comer esta víbora que dan ahí o sea no era muy moderado pero ahora ya poco a poco justamente a través del viaje ya me he ido abriendo más yo al revés siento que antes era de sí sí tengo que probar de todo estoy aquí lo que sea a veces hasta sin saber me acuerdo que en China llegué a probar cosas que realmente no tenía idea que era o me metía a estos mercados que hasta cierto punto son turísticos para ver qué brochetas me encontraba y luego ya estaba toda asqueada pero yo andaba probando de todo y ahora ya no ahora como que ya es más piqui mi amiga ya me cuesta más trabajo como que si una cosa que no probé pero les voy a contar que se me hizo así súper extraña fue en Filipinas algo que le llaman el balut no sé si lo has escuchado no ay está bien feo son los huevos de los pollitos pues puro huevo ok estamos hablando de muchos huevos aquí pero traen el pollito ay no te gusta te comes del pollito sí como se dice el feto del pollito el aborto del pollito es el feto sí el feto y de hecho lo tienen así como que de diferentes etapas así como ya lo quieres o sea que tienen un sabor distinto supongo pero eso es súper común o sea no es como o sea ahí en todos lados balut no pude ay sí no pude no o sea que vas al oxo filipino me da tres baluts por favor es como si fuera en la taquería wow qué fuerte por ejemplo en el norte del país hay una almeja que se llama almeja generosa que también se llama almeja chiluda ok es una almeja y literal le sale el crustáceo y parece un gigante en serio y son las que y el máximo importador de la almeja chiluda que se da mucho en el norte del país en el pacífico este son los chinos y no sé si han visto los videos de los chinos que salen comiéndose cosas que explotan ah pues hay muchos videos de chinas y chinos comiéndose la almeja chiluda y literal así de y sale el agua de mar kilocochón yo la he comido pero de que cortadita en cevichito y así pero no en su forma natural ¿qué tal te supo? chiluda nada bien rico yo soy muy fan de los cruceses pero entonces al menos una comida que no es muy popular entre la gente o sea yo siempre me pregunto ¿quién fue el primero que abrió un ostión y se lo comió? no pues es que sí deberíamos de investigarlo pues ya el hambre es el hambre hermano sí pero ¿quién se tiró? sacó eso lo abrió lo vio así y dijo pues me lo voy a comer yo creo que fueron los de la laguna azul ay sí oye oye ¿has probado el cuy por ejemplo en Perú? ay sí ¿y qué tal? sí pues rico la verdad es que sí ¿sí lo probaste? sí nosotras lo íbamos a probar a probar y no nos animamos lo que sí probé allá y menos aquí tienen una foto de su conejito de su conejito para que vean yo tuve una conejito chuaños y sí se la comió obviamente antes de ella si llegué a comer con la marquesa ahora ya no después de ella después ya no y ahí ¿lo llegaste a probar en Conejó? sí antes de así con la familia en la marquesa ¿sá bueno? sí sí es que es rico hay un reportaje muy chistoso de una señora peruana que la están entrevistando en un programa y y es sobre su cuy porque se había enfermado entonces la señora lo llevó al veterinario entonces es como el reportaje de la señora María llevó a su cuy al veterinario porque estaba muy enfermo y estuvo a punto de perder la vida afortunadamente se salvó de la enfermedad de lo que no se salvó fue del sazón de doña María porque güey dieron de alta al cuy y apenas lo dieron de alta a la señora lo cocinó ay no es muy triste historia ni la rosa de Guadalupe tiene esos plot twists tan impresionantes qué triste ay no pero sí es rico pues ni modo a mí me pasó gusto en Perú que no con mi cuya sabes no pero la siguiente vez que fue lo que sí probé que probé este ay la alpaca ay no sí porque son muy bonitas sí las quiero mucho pero es que Alex se pidió una alpaca o sea fue culpa de él porque él la pidió ay yo echando y pues la probé ya estaba buena sí estaba buenísima la carne esa yo no la he probado la alpaca o sea he usado un suetercito claro de la lana de la alpaca pero comerte una alpaca bueno pero es que son animales con los que te encariñas pero pues una vaca también pobrecita ay ya mejor no ya no vemos eso es mejor no pensar en el origen de ningún animal mejor 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 olvidémoslo bueno entonces pregúntale amiga yo sé que tenías yo tengo una pregunta para Manu sí a ver Manu y un restaurante que nos recomiendes aquí en México tu favorito en la ciudad de México en México en general en todo México mira justamente les voy a dar uno que lo conocí en La Paz y que ahora ya pueden comer lo que se come ahí aquí en la ciudad de México ok hace dos años me fui con mi novio Santiago ya lo conocen yo sí yo lo conocí en lo de Casay ándale uy nada tiene eso también yo tengo pues nada más bueno entonces me lo llevé a La Paz o sea yo fui a grabar unas cosas a Los Cabos y de ahí le dije oye ¿por qué no vuelas tú directamente a La Paz? y nos pasamos unos días en La Paz y La Paz ahorita es una de mis ciudades favoritas a nivel turístico o sea se mantiene como que en esta onda de vibra vibra de pueblito costero tiene las mejores playas alrededor o sea Balandra pero muchas otras playas muy parecias a Balandra puedes ir a reservas naturales como la Isla de Espíritu Santo o sea está increíble y también ahorita está teniendo su boom gastronómico entonces muchos chefs están abriendo sus restaurantes allá probé cosas increíbles pero el que más me gustó no era de un chef sino literal es de una empresa que tiene que se dedica a la ostricultura o sea tiene las granjas de ostión entonces nos dijeron acaban de abrir ahí como un pop-up donde preparan los ostiones que ellos mismos cultivan y cosechan entonces fui con Santiago y se los juro y se los juro que yo tenía años inclusive ya teniendo foodies por el mundo de no probar algo y que como experiencia ratatouille o sea de que o sea de que casi casi me salí yo de mi propio cuerpo y me vi yo tragando ahí en el restaurante y luego volví y dije ¿qué es esto? y pues son puras cosas a base como de ostiones frescos y almejas pero los preparan de tal manera muy muy al estilo mexicano de un chef que se llama Alex Reina que él creó estas recetas y Santiago y yo estábamos de que que estamos comiendo o sea como unas almejas chocolate pero con una salsita macha y con piel de piel de pescado pero crunchy y luego unos ostiones frescos pero los mejores los ostiones más frescos que puedan ustedes que saben amar ¿sabes? wow entonces yo tanto que regresamos al otro día antes de irnos al aeropuerto así que vamos a hacer una parada estratégica y ya luego vine para acá de hecho hay un docu hay un docu un video mío en mi canal de YouTube de foodies no de Manu Manuti porque foodies no tiene el canal pero entre Alan y yo Alan sobre sus cosas en su canal yo a mi canal y los brandeamos de foodies por el mundo pero foodies no tiene un canal tal cual de YouTube solo Instagram entonces fui a grabar cómo es todo el proceso de pesca de almeja chocolate y cómo se cosechan y se cultivan las ostiones en Vaya Magdalena en el Pacífico Mexicano entonces ahí se los recomiendo que lo vayan a ver y luego aquí en Ciudad de México acaban de abrir uno que se llama Taller de Ostiones que está en La Juárez y es de la misma gente que tiene las granjas de ostiones y yo ahí pasé ahorita mi cumpleaños que fue el 15 de julio igual fui con mis amigos y está espectacular no tenemos que ir a ver cuándo nos invita las voy a invitar a que reseñen pero a mí porque me gustan mucho las ostiones yo sé que hay mucha gente a la que no pero también hay otras opciones a mí me encantan tienen por ejemplo unos boneless de ostión búfalo qué rico pero también tienen tacos de pescado o algunas alternativas para gente que no come ostiones pero si come pescado y mariscos también pueden ir y está Deli Repíteme el nombre hermano Taller de Ostiones Taller de Ostiones y conste que no hay pavo por esto ya estoy babeando me antojo demasiado las voy a invitar estoy ando ahorita muy metido en eso ahorita ando muy encantado con los ostiones acabo de regresar de Los Cabos y me la pasé comiendo ostiones también y para ti cuál es el mejor estado así de la república que tenga la paz ya nos dijiste pero hay otro que tú digas no mames la comida no sé de de otro estado mis tres favoritos son las dos penínsulas o sea todo lo que es la península de Baja California Yucatán desde Tijuana hasta hasta La Paz o sea toda porque en Tijuana hay muy buenos tacos de asada hay muy buena birria taquitos de pescado y pues luego ahí arriba tienen todo el Valle de Guadalupe entonces si les gusta el vino es el Valle de Guadalupe está muy bueno también y toda la cerveza artesanal que nos la enseñaron acá nuestros amigos estadounidenses entonces hay mucha ahorita hay toda una efervescencia de de cervezas artesanales del y de ahí nos pasamos a la otra península pues toda la comida yucateca que yo creo que es mi favorita o sea la oaxaqueña también ese es mi tercer estado ese es mi tercer estado favorito entonces Oaxaca ir a Oaxaca de Juárez si loquísimo yo amo y mezcalitos todo el día no ah ir a Oaxaca ese sí mezcal todo el día y chapulines hablando de cosas exóticas tienen unas cosas deliciosísimas sí Oaxaca se pasa restaurantes aparte Oaxaca se pasa y te digo la cochinta pibil y todo eso los panuchos entonces las dos penínsulas la península de Yucatán península de Baja California y Oaxaca pero pues ya de ahí te puedo decir vamos la comida michoacana y no sé si ustedes sepan pero fue gracias a Michoacán que la la gastronomía mexicana logró el estatuto de patrimonio mundial de órale no yo no sabía fueron las cocineras tradicionales michoacanas que crearon como todo un estudio que se llamaba paradigma Michoacán y lo fueron a presentar a la UNESCO órale y fueron gracias a ellas que que dijeron sí la comida mexicana es regional a cada lugar al que vayan tienen toda una tradición y una herencia impresionante y gracias a ello se convirtió en patrimonio junto con otras creo que cuatro gastronomías oigan que por cierto ya estamos prácticamente ya algunos lugares empiezan con los chiles en nogada en época de chiles en nogada sí ya también ahorita en Liverpool ya están vendiendo árboles de navidad no pan de muertos yo de donde comí me dijeron ya tenemos chiles en nogada yo sí amo yo también y se me hace un platillo súper representativo y ¿a ti te gustan los chiles en nogada? me encantan y nunca te he ido la experiencia de la experiencia poblana de ir a Puebla a comer chiles en nogada tú sí tienes que ir al mural de los de los poblanos ¿no se llama? sí ¿no? yo no fui al mural de los poblanos bueno no me acuerdo donde fui solo sé que los comí en Puebla es de los mejores bueno según yo es como de los más top sí y sí son muy buenos justo les iba a preguntar si tenían alguna recomendación del lugar de chiles en nogada yo el año pasado fui a comer uno al balcón del zócalo que siempre que hablo del balcón del zócalo la gente me dice ay es que en esas terrazas te quieren ver la cara porque ya ven que en todas las terrazas que están alrededor del zócalo hay algunas que están bien pinchitas y que todo está muy caro y que son trampas para turistas digo tienen la vista de la plancha y está increíble pero la comida no es muy buena no el balcón del zócalo es un hotel pero hasta arriba en la terraza tiene un gran restaurante con un gran sommelier muy buena cocina y el año pasado fui a comer chiles en nogada ahí y me encantaron y la vista es impresionante y ahora que vino Rosalía les dije ay no me hacen un cachito ahí en la terraza ¿y si? no claro que no se acabaron se acabó todo así en segundos pero me gusta mucho el de ahí y pues la mayoría del mes de septiembre sobre todo me la paso comiendo chiles en nogada pero ya también llega un punto en que ya no quiero ver que ya estás hasta la mano ay no yo si eh oye cuál a ver cuál es tu favorito mmm ay no sé los de mi mamá por cierto pueden hacer sus pedidos para un comercial para mi mamá no pero si eh si hacen unos muy buenos llegan a comer en la mansión están muy buenos si también el del cardenal el del nicos se me olvidaba el del bajío también si el bajío tiene buena comida mexicana si es que aparte yo hace muchas años tuve la oportunidad de conocer a doña bajío o sea ok no me acuerdo cómo se llama la señora disculpen la quiero mucho y es una celebridad de la gastronomía pero esta señora pues la ha ido muy bien con sus restaurantes ella no sé si era originaria de Jalapa Veracruz de Osoyo pero por lo menos vivió mucho tiempo allá y ella tuvo la oportunidad de conocer a a a este chef internacional español a Fernan Adria que hasta el padre uno de los padres de la cocina molecular entonces vino a México y conoció a esta mujer que pues comida muy mexicana muy de de nada de manuales todo muy entonces Fernan Adria ella me contó que quedó muy impresionado de cómo hacían estas como como estos antojitos como que van nada más rellenos de aire saben que no que no traen nada dentro las infladitas son muy ricas y entonces este güey que era un científico de la comida se quedaba viendo porque la señora literal nada más ponía la mano y sabía perfectamente cuando y entonces le preguntó oiga pero a ver cuántos grados a qué distancia cuánto tiempo y le decía no yo con poner la mano ya sé perfectamente entonces le explotó la cabeza al hombre y este y a mí me pareció una muy bonita historia y fue justo porque fui a probar el chile no cada fíjate que ella empezó en Azcapotzalco tuvo su primer restaurante y tú llegabas y las señoras estaban ahí cocinando y eran puras señoras no yo lo conocí también cuando era ni bueno más chavita cuando era niña no pero sí iba con mis papás así domingos y se llenaba buenísimo muy bueno oye Manu y tu gastronomía favorita obviamente la mexicana creo que es la 1 así que no tiene comparación la verdad me gusta mucho la italiana yo viví muchos años en Italia es verdad ¿parlas Italia? Pablo italiano sí ya lo vimos sí 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 muy bien pero por ejemplo me gusta mucho la cocina del sudeste asiático o sea la comida tailandesa me encanta la vietnamita de hecho aquí acaban de abrir un restaurante bueno ya hace unos meses hoy ¿cómo se llama? que es de los mismos de Galanga Galanga es muy famoso pero abrieron uno que maridan toda la comida con vinos espumosos y tiene un curry de jaiba es de lo más rico que comí el año pasado sí ay qué bien ya luego igual les paso el nombre y ya lo podrán aquí o acá porque no me acuerdo cómo se llama pero muy delito es la comida del sudeste asiático la mexicana la italiana y pues es que soy muy fan de todas las gastronomías del mundo te gusta lo dulce salado picoso sí o sea no eres así de que hay no lo picoso no y afortunadamente no soy alérgico a nada entonces ¿y la dieta? pues por eso corro tanto también para los que no saben soy maratonista y la gente me dice oye pero cómo le haces con el foodies por el mundo porque te veo bien pero pues hay que entrenarle y es bien dedicado porque nos ha tocado que hemos viajado con Manu y él es de que se para en la mañanita en la madrugada correr y de verdad es súper dedicado mis respetos para Manu porque además se va de fiesta en la noche anterior y no sé cómo se para y a las 6 de la mañana ya está corriendo y además es doble misión porque hace ejercicio y saca unas fotos y videos espectaculares es lo que hay es lo que hay oigan pues ¿qué creen? que ya se acabó se nos pasó muy rápido el tiempo vamos a tener que hacer otro en el otro lado podemos hablar más de viajes ya no tanto de comida o algo así si quieren o seguimos hablando de comida yo claro en serio nos hizo muy feliz que hayas aceptado la invitación muchas gracias tan rápido tan buena onda gracias muchas gracias Manu te admiramos muchísimo yo también las admiro mucho yo soy súper fan de Manu desde hace muchísimo tiempo es más antes de que lo conociera en persona y la neta es que guau o sea tiene su arte es increíble sus fotos todo bueno sí yo soy testigo de esto que está diciendo Ari porque cuando nos conocimos en Chicago y me dijo ¿quién crees que va a venir? ¡ay! ¡manu manu! estaba muy feliz y yo también te ubicaba y te lo conté del parque donde yo entrenaba había unas fotos ah claro claro y yo las vi ay yo ni las ay Ignacio no nos costó un trabajo ganar a su corazón sabe quién es pero es bonito ver a viajeras como ustedes sobre todo porque hace poco platiqué de hecho en otro podcast del miedo sobre todo hicieron un estudio que las mujeres mexicanas al inicio tienen mucho miedo de hacer su primer viajo solas y qué padre es importante que tengamos figuras femeninas dentro del mundo de las viajeras que den tan buenos consejos y que sean aventadas y que le enseñen a las mujeres no solo de México sino de todo el mundo que pueden viajar solas y que no necesitan de nadie para viajar y está muy cool muchas gracias manu manu déjanos tus redes todo para que la gente te busque te encuentre te siga pues este estoy como yo soy viajera es una peluca así padrísimo no estoy como manu manuti en todas las redes a ese paz y obviamente estamos también como foodies por el mundo que es la cuenta que comparto con alan por el mundo en instagram y en tiktok y pues ya saben vayan a seguir si todavía no siguen y nos vemos cuando me vuelvan muy pronto muy pronto y bueno nosotras por supuesto también les recordamos que nos sigan en bien viajadas que se suscriban al canal que le den ahí estrellitas que activen las notificaciones todo que nos dejen comentarios a quien quieren ver sobre qué temas quieren que hablemos también bueno yo estoy como arroba o de quien bajo ruiz en redes sociales y yo estoy como arroba yo soy viajera también en todas las redes sociales les mandamos muchos besos hasta la próxima bye orale orale o de quien bajo ruiz o de quien bajo ruiz o de quien bajo ruiz o de quien bajo ruiz